Para tu aventura, actividades extremas, emergencias y tu seguridad, ISP 787-786-9241. Óigame a esta hora de la tarde sobrevolando la zona del Expreso 52 hacia la zona de Caguasa, lento a la altura de Montehiedra, pero afortunadamente no hay accidentes. Donde sí hay un vehículo con desperfecto mecánico es en dirección de Caguasa, San Juan, no está provocando mayores inconvenientes. En la zona de la carretera 199, lenta esa salida hacia la zona de la carretera 52, mientras que la 177 hacia la 52 fluye mucho mejor. Aquellos que van hacia la zona de Coupe, ya sea la 176 o continuando la 199 hacia la zona de Trujillo Alto, sepan que van a encontrar tránsito bastante lento en la intersección a la altura de Colina de Fairview, pero no se debe a ningún accidente, tampoco vemos accidentes a lo largo de la carretera 181. Todo gracias a ISP 786-9241. Desde el aire, Ariel Rivera Vázquez.